Y ahora vamos a estar dialogando con un joven que está haciendo cine en Ciudad Oculta. René, buenas tardes. Damián Glanz y Gabriel Cibla, te saludamos. Buenas tardes, buenas tardes. Buen mediodía. Buen mediodía, claro. Contanos, René, ¿qué es Cine en Movimiento? Bueno, Cine en Movimiento es una asociación, sí, que en el caso de nosotros acá en Ciudad Oculta está trabajando con nosotros, un grupo de jóvenes que trabajamos en un espacio que nos llamamos Cosechando Sueños. Y nada, participamos en un taller donde nos enseñan a filmar, ¿no? A ver... y a armar nuestros propios cortos, ¿no? Acá en el barrio. ¿Qué edad tenés vos, René? Y... 16 años... Repetimos porque se cortó justito. Soy un poco... 16 años, y soy un poco como el referente acá del local, ¿no? De Cosechando Sueños, uno de los chicos más grandes. Después, cuando estoy acá al lado mío, tengo dos chicos que participan del taller de cine, que son Maxi y Fer, que tienen 16 y 15 años. Ajá. Ahora, ¿por qué llegaste a Cine en Movimiento? ¿Qué es lo que más te atrae del cine? No, nosotros, digamos, primero... Digamos, en mi caso personal, digamos, me gustó la idea de realizar el taller de cine. Un poco... yo trajo con muchos pibes acá del barrio, en Ciudad Culta, que tienen problemas con la droga y eso. Y era como la idea de robarle un poco el tiempo a la calle, ¿no? Y de realizar una estrategia para poder captar a los chicos acá dentro del local, ¿no? Después me transformé en uno también de los que empezó a, digamos, a filmar y a trabajar en mi tema del taller de cine, porque era algo para mí nuevo. Nunca, la verdad que nunca lo había experimentado y para nosotros fue una linda experiencia. El año pasado filmamos dos cortos musicales y este año acá los chicos están preparando un documental sobre el barrio. ¿Cortos musicales que aparecés cantando? Claro, cortos musicales que son de dos bandas acá del barrio. Una se llama La Culta Rock, que hizo un tema parecido, que se llama Desapa. Y el otro, nada, que son un grupo de hip hop. René, vamos a hacer una cosa. Como se corta mucho la conversación, vamos a volver a llamarte a ver si podemos mejorar el contacto, así no se corta tanto. Dale, dale, dale. Ok, vamos ahora a tratar de recuperar la conversación con René. Mirá vos, había hecho dos cortos musicales. Yo pensé que él había estado cantando, ¿no? Eran dos bandas. Claramente. Un corto musical es un videoclip, podría ser, de las bandas de Ciudad Oculta. Bueno, ahora vamos a dejar que nos lo cuente, al menos si era un videoclip o si eran las historias de las bandas. No lo sé. Claro, porque era musical. ¿Actuaste alguna vez vos en una película, algo, en un corto? No, no actué, pero sí hice dirección de actores de un corto que se llamó, se llama Esa puta esperanza. Lo grabamos en el año, déjame acordar, creo que fue 2002. Rodaje además con celuloide, no con lo digital. En una locación en Ezeiza, una casa abandonada en un casco de una estancia. Muy buena. La experiencia de un rodaje en cine es extraordinario. No es un director de actores. Hice la dirección de actores, de los actores del corto, yo hice la dirección de los actores, porque era uno de los guionistas y además dirigía a los actores, la actuación de los actores. Porque estás por abajo del director general. Claro, claro. Ahí retomamos el contacto con René. René, ¿ahora nos escuchás? Sí, ahora salimos fuera del local para hablar un poquito mejor. Ah, perfecto, y de hecho te escuchamos muchísimo mejor. Contanos entonces, ¿habían hecho dos cortos musicales? Claro, dos cortos musicales de dos bandas. Una se llama La Culta Rock, de una banda acá en el barrio, que hizo un tema que se llama Desaparecidos, que lo firmamos en la ESMA. Y el otro, uno de los chicos de acá, que se llaman Los Elegantes, una bandita de Fijó, también de acá en el barrio, que hizo un tema que se llama Canción a Mamá. Estábamos discutiendo acá, René, antes si son cortos sobre las bandas o son videoclips de canciones de las bandas. Videoclips de la banda, ¿no? Con, digamos, un guion realizado por ellos. Ajá. Cada guion lo realizó la banda, los grupos de los chicos, digamos, la banda de rock y la banda de hip hop, y nosotros también colaboramos actuando, ¿no? Y haciendo en la filmación, todo. O sea, los chicos de cine nos enseñan a manejar las cámaras y todo eso. Claro, justo te iba a preguntar cuál era tu rol, ¿no tenías uno específico? No, de todo un poco, de todo un poco. Un poquito filmamos, un poquito también ahí detrás de cámara, ¿no? Que hay mucho para hacer también. Y después, bueno, tenemos otros chicos, compañeros acá del local que, por ejemplo, han actuado, han actuado, han filmado, han hecho un poco todo. Incluso hasta mi hijo también, de cinco años, salen en el video también. ¿Y qué es lo que te gusta más? ¿El detrás de cámara o delante cámara y figurar? No, el detrás de cámara. Me gusta, me gusta eso. Me gusta porque se aprende un montón y la verdad que hay como un detrás en la filmación. Nosotros, por ejemplo, en el tema de Canción a Mamá, estuvimos filmando a toda la noche, nos quedamos hasta las tres y media de la mañana ese día filmando acá en los pasillos. Y me sorprendió y nos sorprendió la gente. Y nos quedó, nos acompañó, incluso actuaron algunos vecinos que ni siquiera sabían qué estábamos haciendo y se engancharon. ¿Y porque a todos les interesa el cine o de choluros de que ven una cámara y quieren caretear? No, no, no. Creo que también, sí, un poco la curiosidad y el tema de poder colaborar, ¿no? Somos un grupo de casi 20 chicos que estamos acá en el barrio, que estamos trabajando con cine en movimiento. Y creo que logramos. Y René, ¿el cine te gusta filmarlo y demás o también te gusta, sos un aficionado a las películas y a mirar las películas? No, no, para mí es una experiencia nueva, la verdad, esto. No soy mucho de mirar películas así o como que sale y se estrena una película, ir al cine, así. Esto fue nuevo para mí. La verdad que para mí fue nuevo. Y nada, acá si querés estoy con uno de los chicos de la banda de hip hop, que es Los Elegantes, que si querés te paso para que echarles un ratito. Perfecto, ¿cómo se llama? Fer, el loco Fer le dicen acá, se hace llamar, ¿no? A ver, un poco de miedo el loco Fer. Dale. Dale. ¿El loco Fer está con nosotros? Sí, hola. ¿Cómo te va? ¿Qué edad tenés, Fer? Yo 17. 17, ¿qué haces en la banda de hip hop? Nada, empezamos hace dos años con Maxi, un amigo mío, un primo más que nada. Estábamos en la casa de uno de mis primos y mis primos ya hacía hip hop. Y Fer, ¿por qué te dicen loco? ¿Loco? No sé. Bueno, esa cosa no se dice en el radio, Gabriel. Sí, sí. Ahora, Fer, ¿tocás algún instrumento o vos sos vocalista? No, no, ninguno toca mi instrumento. Ajá. El único que toca un instrumento es un tecladito chiquitito, con eso hacen las pistas. Y vos sos vocalista, entonces. Sí. ¿Y si nos cantás algo ahora? No, no te puedo improvisar, no sé improvisar. Ahora, ¿esto lo hacen todo improvisado el hip hop que hacen o se sientan a escribir las letras? No, no, quedamos en un acuerdo, o sea, en un tema, ponerle, estoy con Maxi, y Maxi me dice, bueno, vamos a hacer un tema sobre la calle. Y nos ponemos a pensar de una noche para la mañana, ya tenemos la letra, la pista, todo. Ah, impresionante, la producción, en una noche. Ahora, Fer, contanos, ¿qué significó para vos el taller de Cine Movimiento? Y el taller de Cine Movimiento significó mucho, porque arrancamos ya hace un año y medio, como decía René, yo no sabía lo que era el cuadradito ese negro con el que dicen filme. Claro. Imaginate. La claqueta. Sí, no sabía lo que era eso, y hasta ahora tampoco creo. ¿Y qué te pasó cuando la primera vez estuviste delante de la cámara y te gritaron acción? Me puse todo colorado, no sabés. ¿Y salía la canción o no salía? Era como si fuera que estaba 5.000 personas delante mío, y había solamente el que filmaba y unos cuantos amigos. O sea, intimida mucho la cámara. Sí. ¿Y ahora ya la incorporaste? Sí, sí, totalmente. Y decinos, Fer, ¿te gusta solamente estar delante de cámara o también detrás de cámara? En cualquier lado, donde sea posible. Y, digamos, además de, ahora que ni siquiera sabías lo que era la claqueta, ahora, ¿qué representa el cine? Digamos, ¿qué significa ese espacio que se creó en el barrio en donde podés participar haciendo cine? No, significa mucho, porque la verdad que desde que hicimos el corto de esa canción a mamá, nos fue muy bien, muy bien. Y la verdad le agradezco mucho a Cine Movimiento por todo lo que nos da. Fer, 16 me dijiste, ¿tenías años? Sí, no, 17. 17. ¿Y vas a ir al colegio? No. ¿Por? No, por problemas familiares. ¿Hace mucho dejaste? Este año, este año nada más. ¿En qué año estabas? Estaba en segundo año. ¿Y trabajás? Estoy trabajando de repartidor de pizza. Ajá. Viste, Fer, que se está discutiendo la posibilidad de que los chicos que tienen menos de 18 puedan votar. Sí. ¿Vos tenés una opinión sobre eso? Y si te digo, te miento, porque la verdad que, no sé, para mí los chicos no tendrían que votar. ¿Por qué crees que no? Porque no sabemos si, no sabemos si, no sé, si están preparados como para ir a votar de 16 para Río. ¿Y vos te sentís preparado para ir a votar? Yo sí, la verdad que sí, yo sí. De todos modos, el año que viene, ¿en qué mes cumplís los 18? 31 de agosto cumplo los años. Ah, o sea, no sé si vas a llegar a votar. Ah, sí, sí, de hecho sí vas a poder llegar a votar, si las elecciones son en octubre, vas a poder votar. Así que, si cambia la ley, a vos no te afecta porque vas a votar igual. Sí. ¿Y te entusiasma la idea de votar? ¿Qué? ¿Te entusiasma la idea de ir a votar? Y la verdad que sí, porque nunca voté. Ajá. Y es una cosa que lo vivís con expectativa. Sí. Recién hablábamos, Fer, con un pibe que está tomando un colegio. Nicolás está tomando un colegio, viste, están en varios colegios de la ciudad. Sí. Hay chicos tomando el colegio. Sí, sí, miro las noticias. Este, ¿tenés también opinión al respecto? Y no, sobre eso no tengo ninguna opinión. Y a vos, volviendo al tema del colegio que dijiste que lo tuviste que dejar, ¿te gustaría volver o ya ves un camino de laburo y seguir laburando? No, no, sí, me gustaría volver totalmente porque, como le decía René, le preguntaba si va a haber alguna clase de apoyo escolar, algo acá, para que yo empiece a estudiar. Eso está muy bueno. Bueno, realmente, además la conciencia de la importancia del colegio, más allá de no poder estar en el colegio hoy. Ahora, ¿te gustaría hacer una carrera como actor o algo por el estilo? Y a mí me gustaría seguir la carrera con la que estoy, por ahora, de cantante. De cantante. Está buenísimo. ¿Y salen fuera del barrio a cantar? Y sí, hace dos semanas fuimos a La Plata a presentar el video y a cantar. Ah, muy bueno. ¿Cuántos son en la banda? Y ahora, en la banda éramos cuatro, pero por mala expectativa nos separamos en la banda y ahora somos dos. ¿Y son dos bandas? Sí, uno es Los Elegantes y el otro Maxi el 22 y Loco Fer. Son los dos juntos ahora. O sea, Maxi el 22 también es medio loco, ¿no? Sí. Por eso nos dejaron afuera de la banda. Ni les quiero preguntar qué habrán hecho para que los echen de la banda. No, no, no. Fueron discusiones, discusiones entre la banda. Es que éramos cuatro, primo. ¿Y cómo fue la presentación en La Plata? Estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. Un poco nervioso cuando subimos al escenario, pero bueno. Claro, es que... Supimos llevarla. Tengo una pregunta del furor que fue el año pasado de los huachiturros. Sí. ¿Qué opinión te merecen los huachiturros? Y en mi opinión, si me preguntás, te voy a decir, hay unos amigos, mis sobrinos, es más, mis sobrinos están en una bandita que se hacen llamadas... Uy, no me acuerdo el nombre de la banda. Los miniturros. ¿Y te gusta o no te gusta? De gustarme ahí, más o menos. Lo que no me gusta es que copien las letras. Y van a ese tema que saquen con sus propias letras. O sea, como hacen ustedes. Sí. Ahora, Fer, una última pregunta. ¿Dónde podemos ver el video que ustedes hicieron de la banda de ustedes para que podamos ir a conocer el laburo que hacen? En YouTube. En YouTube están. Buenísimo. ¿Cómo lo buscamos? Se escribe los elegantes. Los elegantes. Sí. Bueno, lo vamos a buscar. ¿Y cómo te identificamos a vos? Y está el video de Canción a Mamá, que a mí me vas a ver con una remera azul. A Emma, el elegante, lo vas a ver con una chombita blanca. Y el 22 vas a ver con una... Perfecto. Y si no, buscamos al de cara de loco. O al más gordito, si no. ¿Cuántas veces por semana vas a Cine Movimiento, Fer? Una vez por semana. Nos juntamos todos los miércoles. Todos los miércoles. Perfecto. La última pregunta antes de terminar, Fernando. ¿Tu película favorita? ¿Mi película favorita? Y si tengo que elegir una película, no sé, porque hay muchas. La que más me gustó es la del pibe que queda en la calle. Un señor que protagonista, Willy Smith, me parece. Sí. Que con su hijo se quedan en la calle y sin embargo salen adelante. Sí, sí. Esa es la que más me emocionó. Buena película. Sí. Bueno, gracias, Fer. ¿Querés pasarnos con René o ya los despedimos a los dos? No, sí, ahí te paso con René. Dale. Un abrazo por todo y gracias. No, gracias a vos. Muchísimas gracias. Hola. Hola, René. Bueno, gracias por habernos pasado con Fer, por nos presentaste con la estrella. Sí, sí, sí. Está Fer y está Masi lo entiendo acá, pero que es un poco tímido más y está acá mandando saludos para todos. Bueno, muchísimas gracias. Mándale un saludo a él. Los vamos a buscar ahora en YouTube para ver lo que hacen y cómo cantan también. Dale, dale, buenísimo. Están los videos. René, me queda la misma pregunta que le hicimos a Fer. ¿Tu película favorita? Y mi película favorita se llama Desafío de Gigantes. Es una película cristiana. Desafío de Gigantes. Bueno, la vamos a buscar entonces también para ver de qué se trata. René, te agradecemos muchísimo y que tengan un muy buen domingo. Y bueno, uno de estos miércoles nos vamos a acercar a este Cine Movimiento para compartir con ustedes. Gracias, cuando quieran. Y nada, saludo para todos. Y acá la puerta de Cosechando Sueños siempre está abierta para todos para que vengan a ver el trabajo que hacemos acá en el bar. Perfecto, iremos. Muchísimas gracias. Un buen fin de semana para los tres. Gracias, igualmente. Y ahora vamos con René de Cine Movimiento, que están desde Ciudad Oculta. Tienen un taller de cine y el cine como camino para la inclusión. Maravilloso. Gracias. 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 Gracias.